En definitiva, lo que queremos es no cortar el trabajo que venimos haciendo en todas las comisiones y el resultado también, ahora que tenemos sesiones precisales. Me alegra mucho verlo a Burry acá con nosotros, realmente está pasando un momento duro, pero evidentemente tiene fuerza de espíritu, por eso está acá con nosotros. Así que me alegra mucho verlo, realmente. Y bueno, nosotros...